Escúchame, Agüímez, llevo tres horas intentando ponerme en contacto a los ticos que necesitamos, joder. ¿Qué pasó, brofe? ¿Qué va, hermano? Hoy no estoy disponible. ¿Cómo que no estás disponible? Es que vino un colega con un pedazo de boliche de loco. Y tengo un vacilón que te caga. ¿Qué va? Agüímez, ya habíamos hablado de que no te drogaras en las operaciones. ¿Qué coño hacemos con los lingotes, joder? ¿Los lingotes? Ya te dije que no, hermano. No seas perreta. ¿Cómo que no seas perreta? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago yo? ¿Me los cargo al hombro? ¿Qué hay? ¿Todos esos lingotes aquí qué? Pero a ver, Agüímez, ¿me estás diciendo que vas a pasar de la operación porque estás puesto de boliche? Pregúntale al Popa o pregúntale a Maspaloma. Yo qué sé, hermano, pregúntale a que tenga. ¡Popa y Maspaloma son la misma persona, idiota! Yo qué sé, Willy, búscate a la vida. Mira, a ver, pregúntale a Messi López. Messi López lo mejor puede. Agüímez, eso es una operación encubierta. Llevamos preparándola dos años. ¿Qué coño me estás contando? Que lo llames allá, yo que estoy todo puesto. No veo a dos montanos un burro, cabrón. Es que te digo, el boliche ese es de locos. No me duele ni el hombro, imagínate. Ni el hombro me duele. Búscate la vida, hermano. ¡Para qué coño!